Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les agradezco que nos acompañen aquí en este estadio tan emblemático para nuestra ciudad. Agradezco a los padres de familia, levanten la mano a los papás, a las mamás. Que es por ellos que estamos aquí, las que están dando la cara, los que nos acompañan a todos los entrenamientos, a pesar del calor, del frío, de la lluvia, son los que siempre están apoyando a sus hijos para que salgan adelante. Así que un fuerte aplauso para las mamás y papás. Miren, la verdad me da muchísimo gusto porque muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de jugar fútbol desde chiquitos. Y aunque me vean un poquito más grande, hace no mucho tiempo, era de su edad, y andaba jugando igual fútbol, algo que me apasionaba mucho. Y gracias a ello, pude sacar una beca también deportiva para ir a estudiar a Estados Unidos y graduarme de la universidad. Pero, lo que les quiero decir hoy, es que el fútbol es bien importante para el desarrollo y para que ustedes sigan creciendo por tres puntos principales. El primero, es que te ayuda a poder conseguir una beca, si le echas muchas ganas y mucho esfuerzo. Y también puedes llegar a ser profesional del fútbol. Lo segundo, es que aquí en Tamaulipas, somos muy gorditos. Comemos muchas tamales, quesadillas, tortillas. Y tenemos que hacer más deporte. Porque los viejitos de esta ciudad, lo que tienen mucho es diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. Problemas del corazón. Así que si ustedes se dedican a jugar fútbol toda la vida, esos problemas los vamos a dejar atrás como sociedad. Y lo tercero y más importante, un equipo de fútbol es como cuando trabajas en una compañía, en un gobierno o en una sociedad. Hay gente que a veces puede más, otros que pueden menos, unos que están altos, otros que están chaparritos, unos que están flacos, unos que están más pesaditos. Pero cada uno de ustedes tiene que aportar su granito de arena para que funcione el equipo. Y así es la sociedad. Se necesita de todos para que podamos construir un mejor futuro y para que cuando ustedes sean grandes puedan sacar adelante y mantener a sus papás. Que es el compromiso que tenemos para todos los jóvenes de Reynosa. Así que enhorabuena, felicidades a todos, muchísima suerte. A todos los equipos y siendo las 18 horas con 51 minutos del día viernes 6 de octubre del 2023, declaro inaugurado el torneo municipal de fútbol Interligas Volamos Más Alto. Muchísimo éxito, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y me los bendiga parejo.